Ese tema va dedicado a la pequeña Valentina, a la pequeña Valentina para Magali Bernabé De los temas grabados, se llama Chivo Flaco, bailelo, dice, bailelo, dice, bailelo, dice, epa Y el saludo va para la pequeña Valentina con mucho cariño de parte de su papá Leonel Santiago Lucas Chivo Flaco, Chivo Flaco, ándele Chivo, 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 parale Con cariño, a la señora Reveriana Lucas Gosa Chivo Flaco Chivo Flaco, ándele Chivo, Chivo, ahora Chivo Y él es Francisco Rojas, el boquillo de oro Chivo Flaco, ándele Chivo Chivo, Chivo, ahora Chivo Para la pequeña Valentina Santiago, de parte de su papá Para la señora Reveriana, para Magali Bernabé ¡Eso! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Órale! Leónel Santiago Lucas Hasta Norriston, Pensilvania Y ahí le van Los onecitos, sí señor Se llama el son del huizuqueño ¡Báilelo! ¡Dice! ¡Báilelo! 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 ¡Báilelo ¡Que suene ese troco! ¡Epa! ¡Báilelo eso! ¡Ea, ea! ¡Báilelo eso! ¡Ea, ea! ¡Báilelo eso! ¡Ea, ea! ¡Báilelo eso! ¡Ea, ea! ¿Y dónde está el grito de las mujeres? ¡Haciendo feo! ¡Haciendo feo! ¡Eso! ¡Fue! ¡Fue! Se llama Juan Colorado, sí señor ¡Adao Zar Record! De los temas que le gustan a mi compadito Leonel Santiago Lungan ¡Dice! ¡Dice! ¡Ea, ea! Música Música ¡Arriba Guerrero! ¡Sí señor! Música ¡Que se levante ese polvo! ¡Arriba! Música 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 Música